Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Disculpen que quizás el intro de este video no es lo más alegre que verán. No es esa Clarice Hernández a la que ustedes están acostumbrados, sonriente, feliz, participativa, siempre con una sonrisa en el rostro, pero creo que, como dice el título de mi video, esto nos motiva la risa, es algo serio y es algo de lo cual quiero manifestar mi opinión personal acerca de ello. Como ustedes bien saben, amigos, yo emigré de Venezuela, me fui de mi país. Quiero dejar claro que en ningún momento mi filosofía de vida fue emigrar. Yo nunca imaginé salir de mi país. Hay muchas personas que desde siempre, independientemente de que el país en el que vivan tenga una economía, una política buena, positiva, un país próspero, ellos tienen como filosofía de vida emigrar. Simplemente quieren vivir en otro país, es algo que toda la vida se han planeado, que les gusta, que les llama la atención, pero en mi caso no fue así. Yo, al igual que muchísimos venezolanos, salimos de nuestro país huyendo, lamentablemente, de esta crisis económica, política y social que en mi país está pasando desde hace ya bastantes años. Pues, como muchos, también lo hicieron. Mis compatriotas, al igual que yo, decidieron emigrar a países sudamericanos, países como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Chile, buscando el mejor provenir para ellos, y no solamente para ellos, sino para su familia que quedó en Venezuela, y por la que por una razón u otra no pudieron traerse con ellos. Muchos de ellos están viviendo actualmente con la contingencia, pues, situación de calle. Han sido amigos desalojados de los lugares en los que vivían, de sus alquileres. Inclusive, en muchas oportunidades, sus cosas han quedado secuestradas, cosas que yo, como emigrante, sé mejor que nadie lo que cuesta tener, lo que cuesta obtener, digamos, una calidad de vida media en el extranjero, porque realmente no es nada fácil emigrar, no es nada fácil amoblar tu casa, no es nada fácil, pues, tener tus cositas. No lo es. No es tan sencillo como quizás muchas personas lo creen. Y debido, pues, a lo que ya les estoy comentando, muchos de ellos tomaron la dura y difícil decisión de regresar a Venezuela. No solamente regresar nuevamente a nuestro país, sino hacerlo en sus propios pies, ya que son personas que se han quedado sin trabajo, son personas que se han quedado sin recursos, que no cuentan con ningún tipo de ayuda y, por ende, les ha tocado a pie regresar nuevamente a nuestra patria. Están tomando en cuenta todo lo que esto significa, porque están a la interperie, están pasando hambre, están pasando necesidad, están transitando por vías que no conocen, por sitios que no conocen, están expuestos al clima, a todo. Pero realmente es una situación preocupante y es una situación inmensamente triste. Este viaje y este retorno a Venezuela, inclusive, ya ha cobrado la vida de muchos que, por una u otra razón, ya no están con nosotros. Ya han habido accidentes respecto a estos venezolanos que han regresado, que han sido víctimas de accidentes X. En fin, tantas cosas que yo sé que el mundo conoce porque es algo que se ha hecho bastante viral, es algo que se ha mostrado y que realmente es preocupante, triste, desalentador ver cómo nuestros compatriotas están sufriendo y todo lo que están pasando en estos momentos tan duros para ellos. Y creo que no solo, o me atrevo a decir que no solo para ellos, sino para todos los que aún seguimos afuera, los que aún seguimos guerreando y nos toca lamentablemente ver a través de pantallas de televisión o a través de las redes sociales todo este viacrucis que representa que ellos estén regresando de la manera que lo están haciendo. Realmente este video, o lo que más me preocupa y entristece de todo esto, amigos, es ver la indolencia de tantas personas que se han enfocado en las redes sociales en juzgar, criticar, señalar a todos esos venezolanos que están regresando a Venezuela, inclusive a mofarse, amigos, mofarse, reírse, burlarse de estas personas que lamentablemente no tuvieron otra opción que regresar. De verdad, es súper triste, súper doloroso. Y sí, me duele, me duele porque yo también soy venezolana y pienso que hoy ellos están pasando esa situación, pero mañana podría ser yo. Podría ser mi primo, podrían ser mis tíos, podría ser X familiar, porque yo tengo toda mi familia o la gran mayoría de ellas regada por el mundo y sé que hoy lo están viviendo ellos y mañana podríamos ser nosotros. Y no entiendo cómo hay tanta indiferencia y cómo hay tantas críticas a esas pobres personas que la están pasando tan mal y lo que más me duele de toda esta situación es que el 80% de comentarios más tóxicos, más hirientes, más desgarradores, los he leído de propios venezolanos, nuestros propios paisanos, y otros paisanos hiriendo a otros paisanos con sus comentarios, burlándose. De verdad, es algo que yo no puedo entender, amigos. No puedo entenderlo, no lo acepto, no lo veo bien. ¿Qué tan mal está el ser humano de buscar a otros sin estar en sus pies, sin estar en sus zapatos, sin estar en ellos mismos viviendo y sabiendo qué están pasando para ellos? Porque es lo que nadie quiere ver, las condiciones en las que estos paisanos están regresando y ver tanta, no sé, amigos, para mí es tan difícil de entender, tan difícil de entender. De verdad que no, no tengo palabras. Y es algo que me parece inconcebible porque pienso que es tan valioso el que se va de su país buscando un mejor futuro, como el que se queda y se queda en Venezuela luchando, y se queda en Venezuela guerreando, y se queda en Venezuela tratando de una u otra manera de sobrevivir, de bandearse, de inventarse algo para darle que comer a su familia. Pienso que ambos somos valiosos. El que se quedó y el que se fue tienen igual valor. Somos hermanos, somos venezolanos, amigos. ¿Hasta cuándo tanto odio? ¿Hasta cuándo tanta indolencia? Y tanto juzgarnos entre nosotros mismos, entre propios paisanos. Esto es algo increíble. De verdad, a mí me parece algo increíble. O algo que yo de verdad no tengo corazón para hacer con ningún otro paisano más. De verdad, no sé cómo venezolanos vienen a venezolanos, cómo venezolanos juzgan a venezolanos, cómo venezolanos se siguen riendo de la situación de los venezolanos sin entender que todos estamos pasando por lo mismo de una u otra manera. Amigos, emigrar no es fácil. Nunca lo ha sido. Hay personas que no se adaptan. Hay personas que no consiguen trabajo. Hay personas que no les va bien. Simplemente no lo logran. Hay unos que sí les va muy bien, que afortunadamente pegan en buenos trabajos o por lo menos tienen un trabajo digno para darle todo a sus familias. Pero hay muchos que no. ¿Por qué juzgar a alguien que tú no sabes qué está viviendo, qué está pasando, qué dolor siente? No, paremos de hacer eso. Lejos de seguir lanzando estos comentarios horribles, vamos a darles apoyo. Vamos a darle palabras de aliento. Vamos a demostrarles que los venezolanos seguimos siendo solidarios con nosotros mismos. Ya demasiado ha sufrido el venezolano con la xenofobia. Demasiado ha sufrido el venezolano con todas estas cosas que ha vivido como para seguirnos hiriendo y haciendo daños entre nosotros. Así que bueno, amigos, es una reflexión que les dejo. Si eres venezolano, por favor, simplemente recapacita, piensa un poco y ve las cosas como son. Recuerda que hoy por ti, mañana por mí. Hoy estas personas sufren y están viviendo quizás el peor momento de su vida, pero mañana puedes ser tú. Y tú vas a ser ese alguien que vas a necesitar esa palabra de aliento, ese apoyo, ese abrazo. Que a lo mejor sea un hermano venezolano quien te lo haga. No tengo más nada que decir, amigos. Gracias por estar allí. Si te quedaste hasta el final de este video, muchísimas gracias. Es muy importante. Y creo que este canal, desde siempre, ha sido un canal informativo. Y creo que hay cosas en las que simplemente no me puedo callar. Espero que lo entiendan. Y que también, por favor, quien no esté de acuerdo, pueda respetarlo. Nos vemos, amigos, en un próximo video. Gracias. Bye.